Música ¿Qué tal amigos? Qué gran alegría estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno En este programa donde lo que hacemos es mostrarles Lo que Dios está haciendo en la vida de los hombres hoy Este programa es una muestra más de la verdad De que Jesús está vivo en medio de los hombres A través de estos testimonios podemos ver lo que Él es capaz de hacer En los matrimonios, en las familias, en las vidas que han abierto sus corazones a Él Hoy tenemos una hermosa pareja que viene a darnos testimonio de esa gran verdad Jesús está vivo, ellos son testigos de eso Vamos a conocer un poco más acerca de ellos Soy Josimar Belisario Soy venezolana Y pertenezco a la tercera comunidad de la parroquia San Gabriel Y tengo 36 años Mi nombre es Miguel Rodríguez Tengo 37 años de edad Pertenezo a la parroquia San Gabriel Soy de aquí de Santo Domingo Dios entra en mi vida desde mi nacimiento prácticamente Porque mi madre y mi padre me enseñaron a conocer a Dios Pero en realidad entró el camino neocatecumenal que es donde lo conozco profundamente y tengo una relación profunda con él Es a la edad de 13 años Dios entra en mi vida desde que nací prácticamente porque nací en una comunidad neocatecumenal Mi madre pertenecía a la comunidad y desde entonces ella me llevó siempre a la comunidad Luego yo como adolescente seguí en otra comunidad y sé catequesis y desde entonces pues he estado en la iglesia Bueno lo más difícil que he tenido que enfrentar es dejar a todo todo mi entorno familiar y venir a vivir a este país que es nuevo para mí Eso ha sido lo más difícil Lo más difícil ha sido las veces que me he tenido que separar de mi esposa Porque al ella ser extranjera ha tenido que viajar muchas veces a su país Para poder hacer los papeles para residir legalmente aquí Y en esos días he tenido que estar sin ella, sin mi hija Y eso me ha pegado bastante Bueno aquí estamos de regreso como les prometimos para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy Con nosotros tenemos a Miguel Rodríguez y a Josimar Belisario Bienvenidos Muchas gracias Gracias por haber querido venir a estar con nosotros, compartir su experiencia de vida Sobre todo su experiencia de Dios De lo que ha significado Dios en la vida de ustedes como pareja, como familia Y que eso sirva como de testimonio para que otros también se den cuenta Que si vamos caminando de la mano de Dios todo es posible Esa es la idea de traer testimonio como ustedes Hablarnos de primera mano ¿Verdad? Porque que mejor que oír aquellos que son los verdaderos testigos De lo que Jesús está haciendo hoy en la vida de los hombres Como en este caso son ustedes Pero vamos a comenzar primero con Nos gusta comenzar primero para que la gente también conozca quienes son ustedes ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo ustedes se conocieron? Esta historia hermosa de amor ¿Cómo comenzó? Porque cada pareja como que tiene una historia diferente ¿Verdad? Detalles distintos Momentos diferentes Anécdotas Y yo sé que a los amigos les gusta comenzar así Para que por lo menos ¿Verdad? Antes de hablar por qué dificultad que ustedes han podido tener en sus vidas Vamos a hablar de esta parte tan linda Que es ese noviazgo Ese conocernos Y esa experiencia Así que comencemos hablándonos de eso El que quiera comenzar primero El que tenga mejor memoria Caballero La llamamos primero Adelante Muy bien ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo tú la ves a ella por primera vez? No, de verla por primera vez fue en el 2004 La vi pero nada de conocerla como tal Ok Simplemente la veía, la veía Porque estaba en la ciudad de ella Estaba allí Pero luego fue hacia cerca del principio del 2008 Que por un amigo en común Bueno empezamos a tratar Pero cuando tú la veías al principio No pasaba nada O eran muy jóvenes No, no Simplemente que coincidíamos Pero no No pasaba nada Tú la mirabas ahí Y bueno Pues seguíamos para adelante Sí, sí, nada que ver No significaba nada en ese momento No te llamaba la atención nada No, nada que ver Ok Ok Entonces son cuatro años después Sí, efectivamente Pero simplemente éramos amigos Ok O sea, teníamos una linda amistad Nos hablábamos Nos tratábamos Pero ya fue en el 2011 Que yo fui de nuevo al país de ella Y compartí ya con ella por primera vez así Más de cerca Más de cerca Nos empezamos a conocer Y luego entonces a los varios meses fue empezamos un noviazgo Y que pero, pero está bien Pero ustedes comenzaron a conocerse porque ¿Qué te llamó la atención de ella? Sí, ya Porque tú la habías visto otra vez y no había pasado nada Sí, ya después Pero cuando te presentaron a esa muchacha otra vez ya en el 2008 ¿No? Sí Ahí también no te pareció nada No, 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 no pasó nada No, ya Hay algo que te llamó la atención Sí, ya ahí me llamó la atención ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me llamó la atención la forma de ella Su apariencia que es una mujer bella Ok Su personalidad El trato Pero qué detalle más interesante Porque cuatro años antes Ella era la misma persona tan bella como es ahora Sí Como era en el momento Pero aquí ya ves no pasó nada Pero ahora que el amigo te la presenta Sería que quizás tú estabas un poco ya más maduro ¿Verdad? Ella también ¿Sería eso? Es posible que sí Bueno, el asunto es que te llamó la atención la muchacha ¿No? ¿Y por qué cuatro? Tienes que esperar entonces dos años más Para poder acercarte a ella Porque teníamos dificultades Porque yo soy dominicano de aquí Entonces vivía en Venezuela O sea, vivía en países distintos Países distintos, sí Pero teníamos la esperanza de que quizás Algún día pues podíamos conocernos Compartimos la misma fe Ambos somos del camino neocatecumenal Ella en su país Ok Está en el camino también Aquí lo sigue conmigo Pero entonces Cuando ya tú vas con tu amigo La conoces Y ya allí sí te llama la atención Pero tú regresas para acá Efectivamente Ahí no pasó nada No hablaron de nada Sino que dos años después Tú vuelves otra vez Exactamente Y ahí sí hablamos Y ahí qué hiciste tú Ahí pues ya Yo le expresé mis sentimientos Es verdad Sí Que empezaron a renacer en el 2008 Le dije Le contaste esta historia De cómo tú venías fijándote Aunque de que no te llamaba la atención Dice tú Pero finalmente Volviste a Venezuela otra vez Sí, sí Entonces Le dije Bueno Si es de Dios Que nosotros pues Tengamos un noviazgo Empecemos un noviazgo Pues será así Pues así mismo fue Y a ti Yosimar Cuéntame ¿Desde cuándo tú pusiste tus ojos En este caballero? Bueno En realidad Mis ojos se pusieron en el caballero Aquí presente Fue a partir del 2010 Donde dice él Ok Porque yo anteriormente Yo lo había visto Pero no Como no habíamos cruzado Ningún tipo de palabra Ni teníamos ningún tipo de relación Ni había ningún vínculo Entonces como que No pasaba nada Yo era una persona más En realidad Entonces Fue hasta ese año Que comenzamos a hablarnos Y A mí me llamó mucho la atención De su madurez Y Que conversábamos Y nos entendíamos muy bien Aunque estábamos lejos Ok Eso era Habían hablando por teléfono Yo me imagino Todos los días Por teléfono Por las redes sociales En Messenger Que se utilizaba mucho En aquel tiempo Exactamente Esto era todos los días Todos los días Todos los días Y Hasta que llegó el momento Que él fue a Venezuela Y comenzamos A relacionarnos más O sea No es lo mismo Hablar por teléfono Que Que estar cerca Claro Por supuesto Incluso cuando él fue la primera vez Nos encontramos un poco raros Porque no se sentía como la misma situación Hablar por teléfono Que estar cerca Que estar cerca Entonces todo eso Se fue cambiando Entonces ustedes tuvieron un obviazgo ¿Verdad? Así fue ¿De cuánto tiempo? Más o menos de dos años De dos años Pero fue un obviazgo Donde tú vivías allá Donde yo estaba Él estaba aquí Pero él iba Yo venía Yo venía con un familiar Visitaba Y así fueron conociendo Mi familia La familia de él Y así fuimos Hasta que Miguel fue Una oportunidad Ya con sus intenciones Y entonces habló Con mi mamá Y le mostró Toda Ya mi mamá Claro Como una señora adulta Que conoce muy bien Ya sabía Cuáles eran las intenciones Y él habló Y mi mamá Le pareció muy bien Digo mi mamá Porque mi papá Está fallecido Hace muchísimos años Entonces Entonces A tu mamá Le gustó Le gustó Sí Porque incluso En el año ese Que él estuvo en Venezuela Ella sí trató con él Entonces ya como que Ella lo conocía Dime una cosa Miguel Eso de que ella Pues tú le caíste tan bien Y todo No tuvo que ver quizás Con que tú dijiste Bueno Es bueno ganarse siempre A la suegra Antes Para que se ponga De lado Tú hiciste algo Para ganarte A lo sencillamente Tú le caíste bien Bueno yo creo que Ser amable Cuando yo la llamaba A Josie Yo la saludaba De una forma muy cordial Siempre me preocupaba Por ella O sea Ella también En momentos difíciles Y esa preocupación No tenía que ver Como Déjame ponerme bien Con la suegra No sea cosa ¿Verdad? Había algo de eso ¿Verdad? Sí, sí, sí Es posible que sí Bueno Ese noviazgo Duró dos años Aunque fue con la dificultad De que tú allí Yo acá Pero ustedes estaban claros Sí En que Querían estar juntos Sí porque Inclusive Yo lo veía Y Lo tengo que decir Porque Sería egoísta de mi parte No decirlo Que yo veía Que esto venía de Dios Porque no es fácil Estar en una situación así Y que se fueran dando las cosas Cuando el Señor quiere algo Lo va dando Lo va dando Vamos a ver Si ustedes recuerdan Alguna anécdota De eso De ese momento De ese tiempo Por esa situación De estar tan lejos Uno del otro A veces la gente No cree mucho En estos noviazgos Que comienzan así Uno en un país Y otro en otro Pero en el caso De ustedes Funcionó Vamos a averiguar también Por qué funcionó ¿Verdad? Así que vamos a hacer Una pausa Con el permiso de ustedes Para continuar con esta historia Ustedes no se muevan Aquí hay cosas Que todavía no se han dicho De este noviazgo ¿Verdad? Y la vamos a decir En el próximo segmento Con el permiso de ustedes Regresamos seguido amigos ¡Gracias!